Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en un vídeo más de Roblox chicos, así que hace falta que os diga el reto de likes 2000, es que me veo ahí que guapo, guapetón Y bueno, estamos aquí con Grejo y con Cristal ¡Hola! Y con Party Palace, chaval Y con Party Palace que se ha puesto en todo el santo medio Y con gente que se está uniendo aquí a todos Vale, rápido, 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 hay que adivinar qué evento panaceo, yo digo Tornado ¿Qué onda de Peñarito? Sí, vale, sí, pero... A ver, ¿qué puedo decir? Eh, inundación, no, mierda Tornado, lluvia de meteoritos, inundación o mierda Es un nuevo evento que cabe un montón de trucos Patrocinado por Grejo Patrocinado por el hojaldete de Grejo Madre mía, tú O mierda, Dios Me quedo cabera de agua, pero no Era el tsunami Ay, pero ayúdame a empujar el carrito Vale, vamos a intentar Más que hacer eso, vamos a intentar sobrevivir a todos los eventos, los tres Y no moriré en el último No, no, escúchame, he dicho los tres, es decir, los tres tenemos que jugar a tope de flower, de power Oye, si intentamos morir en todos, ¿no? Ya cagad la puta que parió ¿Ven? Venía, si era ese tío, le voy a ir y le digo lo otro Es decir, que tengo una suerte Pin, pan, Grejín, viene, Grejín Madre, ¿qué tontería tiene? A ver, aquí es imposible subir porque la gente no para de saltar Bueno, a ver, Grejo, digamos que va a haber una inundación momentánea Sí, vamos a ver, es que, hostia, como corre el caballito, ¿no? Eh, sí A ver, aquí es el más valiente, el más valiente, el más valiente El más valiente Uy, hay un tío aquí debajo mía ¡No! ¡Demasiado valiente! ¡Pero tío! No puede ser que haya muerto ahí ¡Demasiado valiente! Te da el agua y muere, te das el agua, eh Te rosa la uñita, la uñita, piu, muere Chicos, pasarme por favor, si podéis, ¿vale? Captura por Twitter Del momento exacto Si he tocado el agua Yo creo que no he tocado agua Yo creo que he tocado suelo Y a esa altura, no muero Tío, he nacido para rimar y no me enteras Entonces, intentamos sobrevivir todos, ¿no? Sí, hemos sobrevivido encima de la torre ¡Bien! ¡Bien! El logro, cohetes, ¡bien! ¡Bien! ¡Ostras, qué bueno! Madre mía, chicos Que por cierto, espero que os está encantando Valcrat Z2, ¿vale? Como siempre digo, chicos, en las series Y sobre todo en la serie de mods En Minecraft siempre hay que hacer una cosa Que siempre es lo mismo al principio que es minar Y hacerte la casita chapuza de madera Cosa que yo no me he hecho ¿Vale? Esa típica chapuza que se hace como Nacho Crystal, por ejemplo ¡Chapuza de qué? Eso es lo que siempre hay que hacer Y luego con mods Pues es lo de siempre Hay mods que pues están repetidos de unos a otros Que por utilidad están guapos, ¿vale? Ya no es por novedad, sino por utilidad Y volver a hacer según qué cosas De según qué mods que ya habéis visto Es lo típico Pero bueno, un poquitín de paciencia Porque hay muchas cosas nuevas que os van a molar Hablas mucho de mi chapuza de casa Pero yo te puedo pegarle un mechirazo a la tuya A ver qué tal sale de ahí El carrito del aeropuerto Vale, rápido, carrito del aeropuerto Lluvia ácida Tormenta eléctrica Tormenta eléctrica, yo digo Es la de viento No, estoy... ¡Ay! ¡Ay! ¡Está de viento! ¿Cómo se llama? ¿La arenisca? ¿La arenisca? ¿Arenisca? Vale, arenisca no es grejo, no está marrón en el clima Yo he dicho también es de nieve Es de nieve Sí, es de nieve Es de nieve Lo que yo he dicho, la ventisca Es de nieve No, pero tú no dijiste ventisca para el evento No, no, cuando Grejo estaba diciendo una Yo dije la ventisca Y dijo, no, no, la otra Es la greja Y yo, déjame que me está... Que no, que eso estaba puesto un tapón Ahí he puesto un tapón Mira, mira, mira como salta Ahí he puesto un tapón ¡Ay, ay, ay! Que me he murido en la casa, mira Grejo Me he dado el tele, me has dejado con el gusto ¡Ay! 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 Me he dejado un telelao, ¿sabes? ¿El té? Me he dejado un telelao Un té caliente El té helao Que me gusta el té helao Que caliente Uh, caliente en verano No, no, no A ver, ¿qué tiempo hace fuera? ¡Uy! ¡Está fresquito por aquí, eh! ¡Uh! Veo esto un poco complicado Voy para adentro Yo estoy sentada ahí a la mesa del picnic Buah, ya estoy dentro ¿Qué pasa vecino? Me he puesto la ventana ¡Hola! ¿Quién quiere la entrada para el parque de atracciones? Hola, Grejales Me veo Comparto aquí la habitación ¿Y no me ves a mí? Estoy sentada ahí a la izquierda ¿Me ves? ¡Hostia, es verdad, la veo! Aquí, mírala, está aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, tía viva! ¡Hola! ¡Dentro de poco tía muerta! No, no me he bajado la vida Sí, sí ¿Cómo puede ser que una ventisca destroce una fuente entera? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Sabes? A mí me gusta poner el culo en zonas frías ¡Sí, te veo! ¡Párquelo! ¡Jejeje! Broma Vale, pues... ¡Ostras! Me parece que tu cacho banco ha volado, ¿no? ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? De momento se me han caído todas aquellas Yo me quiero montar el caballito, pero bueno Todas aquellas Vamos al caballito helado, venga al caballito helado ¡Mierda! Pues no ¡Por levantarte! ¡Ahora me coño aquí sola! Ahora que habían puesto la atracción nueva del caballito helado, de verdad, y no he podido probarla El caballito helado No me voy a recarar a montarme en el caballito helado Oye, pues si va lento, yo creo que me voy a... Dale, hemos ganado una, ¿no? Hemos ganado una, una Lo que pasa es que ninguno hemos acertado a lo que toca Vale, para la siguiente yo digo que va a tocar... Lluvia de meteoritos ¡Qué asco! Lluvia de meteoritos Yo creo que en esta va a tocar algo de inundación ¿Qué es tal? Terremoto Vale, iba a decir terremoto, pero he optado... Toca pocas veces Yo estaba entre el terremoto y nada, ¿eh? Mira, este mapa terremoto no tiene ningún sentido O sea, dime tú una casa de... Pero es aleatorio Ya es totalmente aleatorio A ver, yo digo... Yo soy barriba porque la inundación esta no me viene a mi bien, ¿eh? A ver, Lluvia de meteoritos desperdicia muchos mapas también, ¿eh? Es que este mapa es un QQ3 ¡No! ¡Me cago en el web! ¡Ejo! ¿Dónde vas? Sube tu primero Que no me empuje, que el web te empujate en cuidado Que no empujo, no empujo ¡Hola! ¿Dónde va el... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Dónde va el... 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 ¡Hola! Vamos para allá Eh... Es que estoy por subir pero después digo... Bueno, es que a lo mejor me pilla justo en el medio... ¡Oh! ¡Volcan! ¡Todo para abajo! Pues yo me voy a tener que quedar aquí arriba ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Yo me voy a tener que quedar arriba! ¡No! ¡Grejo no aguanta el salto! ¡No! ¡Ven Grejo que el agua no mata! ¡Que el agua no mata! ¡Uhhh! ¡Chapa que pillo que pillo! ¡Que el agua no mata! ¡No pasa nada! ¡Ven Grejo! ¡Ven Grejo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Estoy aquí! ¡Que no se deja convencer! ¡Mira! ¡No! ¡No me ha tocado el agua casi! ¡Ves! ¡Claro! ¡Me mira! ¡Mira la vida que se nos ha quedado! ¡Pero si el golpe no es más que no el golpe ya muero! ¡Si! ¡Si se nos ha quedado tu vida casi! ¡Si! 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 Estos molan e mi cuando salen otra vez de la pared ¡W Promise! ¡Que adelante a la cristalera! ¡Me encanta la cristalera! Crep on page! ¡Estoy super adelante! ¡Ojo que se cae un muerto! pero ¿que es que se juegan esta vez? Si si porque yo no можем cómo acercándose tanto a la esquina Noه, muerto tipo Me ha caído una pieza ¡Ve! ¡Ve! ¡Es que! ¿Que? Que para cada izola Te dicen Yes! � arriba de los cristales arriba de todos a saltar a saltar a mi pecho que pectorales que tengo vaya pecho se ha quedado madre mía que dejó te veremos en un mundo mejor como se nos ha llegado menos al mundo mejor pero si estamos en el más allá no podemos llamarlo ya el más acá no porque es más allá de dónde de acá de allá o de acá que hay en el más allá dejadme hoy en los comentarios que hay más allá en el más allá en el más allá esta es barro inundación inundación que decís que está escrito ha dicho la de barro terremoto terremoto bueno pues yo dijo arremisca porque la otra que va a decir la tormenta eléctrica y ahora toca inundación inundación lo veo venir es que sabes hay unos temblores marítimos ahí en maremoto este anda mira por listo se ha caído ese pringao vale 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 inundación en la torre se va a caer y me voy a caer con ella y se cayó y me caí con ella me lo veo venir donde está cristal yo estoy en el helicóptero escondía mira la veo ahora te he visto con tus dos acompañantes helicóptero eh tsunami cada vez que decimos inundación es tsunami eh vale yo creo que aguanto de esta que va de listo este va que va del rey del mundo pues no soy Grejo todo el rey del mundo que me la juego listo mira estoy flotando sabes en verdad no toco esto digo voy escalando pues no tsunami a ver hasta donde aguantamos o sea es que el guantazo va a ser impresionante es que estoy más alto estoy más alto que la torre de la cual estoy más alto que el más allá a esta torre la vamos a llamar el más allá a partir de ahora a ver voy a subir un poquito más no me tiene que haber quedado ahí arriba no 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 vale he sobrevivido he sobrevivido me voy a quitar de aquí porque va a caer toda la plataforma yo durante un segundo también me gusta me gusta que solo queda la parte de arriba ahí flotando ¿no? muy bien oh he muerto oye como que la parte de arriba ahí flotando queda eh mira esto ahora 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 no si 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 esta verde esta verde ay me has tirado se lo ha llevado todo por delante chacho que dice se lo ha llevado chacho hola y paso mira eso es como si fuera es como si fuera canaria si ha pasado su una milla la mierda todo que más rollo eh es una isla es que las islas tienen eso que hay más agua que tierra es que el planeta tiene más agua que tierra ah si y debajo del agua de los océanos no hay tierra no es agua no es pues yo voy a decir ahora que va a tocar espérate que entramos en el mapa hijo mio no me espero yo creo que va a tocar si es un mapa de playa va a tocar tormenta eléctrica y si es el mapa del establo fuego que habla de mapas de si es el mapa de un edificio tornado el de la escuela es un edificio lloro de arena tormenta eléctrica grejo repite arena yo eléctrica cristal hace tiempo a ver si sale el evento eh no yo digo que es lluvia de meteoritos de meteor shower exactamente y shower no es ducha es ducha de meteoritos eh lluvia shower hay agua meter huyto ahora que ahora que nosotros hemos dicho no hay si os hago lo que me hacéis vosotros a mi ahora que eh ah ahora que ahora te caes eh ahora te caes bribón me han dejado plantada ahora si la hago yo que si 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 estaba aquí plantada ahora yo que estas plantada no en el seto vaya es la planta cristal es la planta cristal oye los voy a dejar aquí a todos con un tsunami te vas a caer y te vas a morir antes de que empieces si se ve si se ve que pasa terremoto 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 Vale, vamos a intentar Ahí que voy loco loco Eh, aquí me he quedado Escuchame, escuchame, he arreglado el techo Tengo que arreglar el techo Tengo que arreglar el techo He puesto un trozo de techo en un trozo que no hay techo Bien, bien, bien No, 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 no estás inquietando He emocionado Jurkitecto Más o menos Dale, esa pieza creo que se va a caer el ocaso Que se cae, que se cae La mía no, estoy muy segura aún ¿Hatear? ¿Quieres hatear? ¿Has dicho? ¿Perdona? Ah, vale He quedado así, ¿sabes? Pero a ver, ¿por qué no se cae la pieza? Que se caiga Que voy Hola Quiero que se caiga alguna Yuhuu ¿Qué? Hola Eh, 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 que no me estoy desplazando Me hateemos juntos Ah, toma por saco que me manda la cristalera ¡Quieta! ¿Estoy quiteando? Ya, pero es mi hate Es mi hate ¡Que me mato! Madre mía No acertamos ni una, eh Ni una acertamos He muerto arriba Te matas aquí Te he visto aquí dando huerteletas dentro del lobby En el más allá He muerto en el más allá El señor me ha abierto sus puertas ¿De dónde vas cuando mueres al más allá? Pues vas al más allá Porque cuando mueres aquí vas al más allá Hasta el más allá Y cuando mueres en el más allá Vas al más acá Hasta el infinito y más allá Escuchame Ahora va a tocar, ahora va a tocar lluvia ácida, ¿vale? Va a tocar lluvia ácida Porque me has dicho que la acidez de la lluvia ¿Qué vas a decir? ¿Corre rápido? Ventisca, lo cambio y no tormenta, ventisca de nieve No puedes cambiar Yo la arena, yo la mía Ya lo sé, tormenta Eh, ya lo sé Tormenta de arena dice Grejo Y Crystal Torna... ¡No! Psh, psh, psh Rayos, tormenta eléctrica ¿Eh? ¿Eso? Psh, 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 psh Ay, es que no me sale el nombre con tanta presión ¿Qué presión? Pues de que tengo que decirlo rápido Que te espejo, Lechi Claro ¿Cómo sale? Yo que había dicho ¿Tormenta eléctrica? No, lluvia ácida creo que ha dicho No, lluvia ácida Sí, sí, es verdad Ah, lluvia ácida, vale, vale Yo el psh, psh, lo había entendido eso En este mapa suele tocar bastante inundación ¡Quita! Y lluvia ácida también ¡Quita! Ahora está, creo que no va a ser ¡Mírate ahí! Ve, lo he adivinado Lo he adivinado Lo he adivinado Lo he adivinado ¿El premio de cuánto eran? ¿10 diamantes en Valkra? No ¿No ha dicho nada? Ya, ya, no he dicho nada Ahora no había premio Bueno, el premio es el estar contento de ser el único que ha acertado en el... Bueno, en tres cuartas partes del vídeo Aún queda un poquito, pero he acertado de momento solo yo Sí En algo tendré que ganar hoy, ¿no? ¡No! ¡Que ayer perdí! Qué suerte tiene, chaval, qué suerte tiene Hombre, yo sé que... Que anteriormente me he llevado diamantes aquí ¿Qué querés que os diga? Ah, sí? ¿Pero los tienes o no los tienes? Hombre... Esto está en el banco, chaval Ahí va, está en el banco de diamantes, ¿no? Yo sólo sé que tú estabas sin techo, tan tranquilo por ahí, que no te dabas ni cuenta que te estabas muriendo Y me estaba muriendo y morí Es verdad, tío ¿Pero eso vale? ¿Cuenta o no cuenta? Porque si muere, debería sobrevivir a la caseta, ¿no? No, 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 he acertado, he acertado el evento Por cierto, Grejo, por Valkra se ha rumoreado, se ha hablado algo de... ¿Eh? Que a lo mejor vuelva a haber una posible boda ¿Qué me cuenta? ¿No te parece un poco... Que me debería de dejar un poco libre Crystal esta temporada? Un poco soltero ¿Qué me cuenta? Pero entonces, ¿cómo te vas a casar? Pues no, pero por eso digo, que se ha hablado de eso, pero yo... ¡Lo has hablado tú! Yo he comentado la idea para saber tus planes de dejarme soltero o no Yo considero que me podría dejar un poco soltero Para que disfrute con las mozas del pueblo Luego ya, si quiero sentar la cabeza Pues cojo, le pongo la cabeza en el suelo y me siento en la cabeza Claro Pero se puede decir que hay cuatro, ¿no? Son cuatro mozas ¿Cuatro mozas? ¿Hay cuatro mozas del pueblo? Ah, no, esas mozas no, esas mozas hablan Es que una moza tranquila ¿Esas mozas hablan? Él quiere una de las mozas que le hablan en inglés y que no se entera de nada Unas mozas de esas que me dicen Hello, look, I'm stupid Y digo, guapa Pues te has dicho stupid malo, eh Beautiful 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 ¿Sabes? De los Beautiful Lluvia de albóndigas No, no, no Lluvia de albóndigas Pues yo digo que va a ser tornado O sea, batidora No Yo digo que va a ser inundación Ahora es cuando tsunami Grejo, hemos dicho dos veces inundación y ha sido tsunami Como salga otro tsunami Como salga otro tsunami, de verdad, yo ya plego, eh De verdad que no Los tsunamis salen bien poco, eh Ya ves Lluvia de albóndigas Lluvia de albóndigas Lluvia de albóndigas Que todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo Compartimos victoria, compañero ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira que sale el cani que llevo fuera ¡Qué bonito que da hueso! A tomar por saco la cristalera Eh, ya Estoy en todo el medio, no creo que me mandes a tomar por saco Eh, bueno Pero ahí, pero ¿por qué me haces eso? Unos grejales, se balanceaban Que nombre más bonito, ¿no? Dos, tres, 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 premio ¡Premio! A ver, a ver ¡Premio para el niño y la niña! ¿Balancearme? Dos de cinco Oye, apeta un meteorito justo al lado y no sé por qué no hemos muerto ¡Hola! Un momento, un momento Decime una cosa ¿Cómo suerte? ¿Cómo se pone la casa así, chaval? O sea, ¿cómo cojones? ¡Noooo! ¡Estoy debajo! ¡Ay, yo te salvo! ¡Mira lo pobre! ¡Estoy comiendo suelo! ¡Estoy comiendo suelo! ¡Estoy comiendo suelo! ¡Ay, está rico! ¿Estoy comiendo sepe? ¡Estoy comiendo de ahí cosas ricas! ¡Sí! ¿Pero qué hace? ¡Salvándote! ¡Me salvaste destrozándome! ¡Adiós! ¡Cristalera mía! ¡Me he desmayado! ¡Me he desmayado! ¡Se ha desmayado lo mío! Se ha desmayado lo mío Pero que deje de... ¡Ahí, ahí! En el cuello, un poquito más para el lado ¿Verdad? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Qué agostito! ¡Sí! ¡Ay, ahí, ahí, ahí! ¡San de ahí! ¡Vale, vale, vale! He sobrevivido, he sobrevivido A ver cuántos llevo de victoria No sé cuántas llevaré ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Ay! ¡Qué victorias! ¿Qué? ¿Qué? 300. ¿Qué ha pasado? ¿Quién? Si es que soy demasiado buena ¡Hala! ¡302! ¡Ha pasado! Precita dos victories de crystal Y yo 258 y 152 ¡Vale! Eh... ¿Habéis visto? Mmm... Tormenta de... ¡Eléctrica! No, de nieve, 26 de nieve Yo tengo... La de nieve, la de nieve, 26 de arena O sea, ¿los dos coincidís en la misma? ¿Los dos coincidimos en la de nieve? ¿En la nieve? Vale, con todo eso no cojo de arena No, pero el crystal ha dicho arena No, yo he dicho... ¿Eso? ¿Acida? ¿De trueno? Eso, eso es lo que he dicho yo O lo que he querido decir, por lo menos ¿Trueno o acida, tú? ¿Eh? ¿Trueno o acida? ¡Trueno o acida! Vale, Grejo de arena y yo de la de nieve Vale, vale 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 ¡Has fallado! ¡Has fallado! ¡Has doado! ¿Qué pasa? ¡Has fallado! ¡Castigao! ¡Quiero ir a los caballitos! ¡Ya mis caballitos que valgan! ¡Vas a morir! Escúchame, te he ido a estar cambiando de color, eh Han muerto los caballitos, ¿sabes? ¡Has lo primero que cae! Han muerto los caballitos A ver ¡Oh! ¡Estoy en la azotea! De la casa Nunca he estado aquí ¿Qué azotea? Que sí, mira ¡Hola! ¡Pringaos! ¡El pringao! ¡Que se va a morir! ¡Ay! ¡Que me muero, que me muero! ¡Que mi carita bonita! Mira las texturas del roblox ¡Al lado de los caballos está! ¡Qué textura más rugosa! ¡Mira! ¡Mira lo gris! ¡Mira lo gris! ¡Mira qué rugosidad, eh! ¡Qué textura más rugosa la del suelo! ¡Qué bonita, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡La torre, gente! ¡Qué torre! ¡Hostia, es verdad! ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué pasa, Paco? ¡Que vas a morir! ¡Actorio! ¡Ve preparándome el periódico! ¡Que mueres! ¡Es que Antonio! ¡No me fío a Antonio, tío! ¡Prefiero echar un ojo! ¡Y ojo por ojo! ¡Gota por gota! ¡Y gota por gota! ¡Gota muerta! ¡De momento vamos Cristal y yo igual, eh! De aquí premio... Bueno, a lo mejor... ¡A lo mejor de premio! ¡Ay! ¡Pues me das un besito! ¡Ya quisieras! ¡En directo! ¡Ya quisieras, dice! ¡Ya te gustaría a ti! ¡Ya te gustaría a ti! ¡Así un besito con la camarita que se vea! ¡Ahí! ¡Con lengüeas! ¡Este azo ahí por medio! Y el... No que después empiezan... ¡Daros un beso por la cámara! ¡Que se vea! ¡No sé qué! Y se ponen todos cachondos perdidos, ¿no pueden? ¡Ahí por Dios! Y empiezan todos ahí... ¡Uuuh! ¿Se va a decir de que son africanos o qué? ¡Hala! ¡Comentarios grejos! ¡Walala! 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 ¡Eh! ¡Hace School! ¿Hace School? ¡Hace School Musical! ¡Vale! ¡Va a ser el desempate! ¡Voy a acertar! ¡Truenos! ¡Tornado! ¡Terremoto! ¡Es del rollo! ¡Truenos! ¡Tornado! ¡Vas a ser un volcán! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¿Yo qué he dicho? Tornado, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Tornado lo he dicho yo! ¡Va a ser una ventisca de hielo! ¡De hielo! ¡O de arena! ¡Sí! ¡Va a ser una mierda de esas! ¡Así que nadie gana! ¡De hielo! ¡De hielo! ¡De hielo! ¡Sí! ¡Ya se ha nublado! ¡La niebla! ¿Dónde vas, Antonio? ¡Se te pasa por tocarme el culo! ¡Ah, sale disparado! ¡Es que me he tirado un peillo! ¡Se me ha escapado ya! ¡Chochifumba! ¡Chacatún! 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 Bueno, es ventisca de nieve, con lo cual lo he acertado y... ¡Ya está! ¡He ganado! ¡Qué tramposo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no he acertado! ¡Ay, cabras locas! Yo estoy resguardada aquí del frío, ¿sabes? En mi seto ¡Es que no puede ser! ¡Ah! Ahí, ahí, en el seto donde tiene que estar uno bien Hace mucho que no hablo en Tornado, ¿eh? Por cierto, chicos, os voy avisando de que el sábado supongo que habrá... Tornado De que el sábado supongo que habrá directo, ¿vale? ¿De Roblox? Pues el sábado, no sé, porque al final no hicimos ninguno de los directos ninguno Así que, no sé, elige tú El sábado lo quiere ella siempre, así que el sábado directo en el canal de Crystal No, si me da igual, no es que lo quiera yo, pregunto A ver... ¿Quieres el sábado o no? Si lo lo cojo yo, ya está Lo que tú quieras, te dejo decir porque estuviste malo Vale, pues ya está Pues el sábado es directo en mi canal y el domingo directo en su canal, ¿vale? ¡Vale! ¡Oh, my God! Tenemos una cita Mientras echo una mea guilla aquí Que cochino, que no se te vea, ¿eh? Sábado 8 de la tarde hora española Directo en my channel, en my canal En my canal De Roblox, ¿vale? Y el domingo, a las 8 de la tarde hora española también, directo en el canal de La Cristalera ¡Ay, ay! Y así el viernes el grejo pues puede hacer uno si quiere ¿Mañana? No, no estoy, tío Se ha quedado el baño Para más futuro, para más futuro Ah, vamos a ver... En 2078 ¡Pues mira! ¡Qué falso el baño! ¡Pues no está vivo, eh! ¡Acabo de ver cómo la placa de agua es una placa! ¡Pues no lo sé! Yo tampoco sé si estaría... ¡Pues bueno, chicos! Vamos a dejarlo aquí De momento hemos acertado una yo y una Cristal Así que, bueno, está así la cosa No sé si en Valcraft voy a ser soltero O me va a hacer casarme o lo que sea No tengo ni... ¡Ay! Sábado 8 de la tarde, hora española Os espero en mi canal directo, ¿vale? Y el domingo en el de Cristal Y nada Repentad el botón de like 2000 pedazos de likes Que no estáis llegando y me estáis defraudando y mucho y de verdad Y lo dicho, pasaros por el canal de ellos que está en la descripción ¡Adiós! 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 ¡Adiós!